ya estamos acá esperando a un funcionario de alto vuelo como es matías sotomayor que está vía streaming con nosotros hola estás por allí matías hola germán hola a toda la gente cultura inquieta como esta mucha mucha gracia me hacen irme a san juan un ratito hace mucho que no no sabíamos nada de vos decíamos que es de la vida de matías sotomayor dónde andas qué andas haciendo bueno como ustedes algunos sanjuaninos saben desde abril de este año se me dio la posibilidad enorme a través de una convocatoria de victoria tolos a paz de la presidenta del consejo nacional de políticas sociales y por supuesto con el apoyo y el respaldo del gobernador de san juan el querido sergio ñac se nos dio la posibilidad enorme de poder venir a cumplir funciones dentro del consejo nacional de políticas sociales el consejo nacional de políticas sociales a su vez tiene un área que es la dirección general de relaciones internacionales esta dirección general tiene rango de subsecretaría dentro del estado nacional dependemos directamente el presidente de la nación esta dirección de relaciones internacionales a su vez es lo que nos toca como responsabilidad enorme dentro del país es coordinar la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible en la república argentina como punto focal de esta tarea que queda será naciones unidas y argentina como parte de ello así que estamos acá desarrollando esta enorme tarea para con el enorme deber como san juanino pero principalmente pudiendo representar a la argentina también en foros internacionales que eso es más que importante te vimos allí trabajando algo con la gente de foa así de una agricultura sustentable cómo está la argentina posicionada con respecto a esto bueno la verdad que con la gente de la fao específicamente tuvimos una reunión en conjunto porque venimos avanzando en la posibilidad de armar un convenio para que el consejo de en algunos proyectos puntuales de la fao sea punto focal cuál ha sido el puntapié de nuestra gestión o de lo que medianamente quiere el presidente de la nación con respecto a estos temas es de que nos pongamos a la vanguardia de las cuestiones internacionales de la discusión internacional específicamente de la cooperación internacional como un ámbito de discusión dentro de eso la fao nos está proponiendo un sistema de evaluación en conjunto de poder trabajar en algunas cooperaciones puntuales que tienen que ver con algunos programas que tiene el consejo nacional de políticas sociales que no dependen de mí específicamente dependen de otra subsecretaría que son mercados multiplicar el programa de mercados multiplicar es un mercado que estamos peleando para ver si podemos entre cinco y seis mercados poner en la provincia de san juan es como un espacio que brinde que se construye con los municipios de hecho está conmigo en este momento está fabiana que es la subsecretaria de desarrollo sostenible de loma de zamora que ya se las voy a mostrar acá está conmigo también está la gente encargada del municipio bueno lo que hacen específicamente es poder garantizar el acceso a productos elementales de la canasta básica alimentaria para poder llegar de forma segura accesible asegurando de alguna manera el tema de la seguridad alimentaria como plantea naciones unidas y nosotros como argentina específicamente poder asegurar el tema de la soberanía alimentaria como una cuestión fundamental a la hora de poder discutir el ingreso de los alimentos para los argentinos y las argentinas así que estamos trabajando en esa coordinación estamos trabajando con pago con el sistema de naciones unidas para poder trabajar no solamente en el tema alimentos sino poder trabajar transversalmente en todos los temas de la agenda que está acá atrás la agenda 2030 nos permite poder encontrar objetivos en objetivos comunes san juan es pionera en la implementación de la agenda a través del consejo de planificación estratégica así que estamos poniendo toda esa agenda disposición esa agenda internacional a todos los san juanino a todos los argentinos en particular y también haciendo un gran centro de cooperación con américa latina ya que también la argentina le va a tocar ser nada más y nada menos que presidencia por témpores de cepal que este espacio de naciones unidas que alguna manera nuclear a los países de américa latina como se ve el trabajo del consejo de políticas sociales este al al lo largo de la historia no cierto oa lo que se viene como como se ven estas políticas como lo ves vos desde donde estás trabajando bueno mira te contaba te cuento una cosa la verdad que yo no lo esperaba esto creo que de ahí te habíamos pasado un par de imágenes pero la verdad que como san juanino tiene infidencia germán y como amigos no pensaba estar en nueva york entonces me hicieron una invitación para poder encabezar la delegación argentina junto con la presidenta del consejo nacional de políticas sociales embajadora argentina ante naciones unidas marilites que es y bueno fuimos con la gente de la cancillería argentina a este foro político de alto nivel y la verdad que nos encontramos en este escenario en nacional perdón internacional y en este escenario internacional veíamos como la argentina era vanguardia en varios temas y en varias políticas públicas que tenían que ver con la justicia social como parte importante de la construcción que hacemos de desde la política y desde el estado principalmente hablando de conectar igualdad específicamente con lo de ese 4 que habla de la educación de calidad hablando de la vanguardia que la argentina tuviera un ministerio de mujeres y género en materia de lo de ese número 5 que tengamos una política tan importante como la tarjeta alimentar o la asignación universal por hijo como una cuestión de una política universal a la hora de poder construir políticas públicas verdaderas genuinas creo que la argentina está posicionada no solamente en américa latina sino en el mundo con políticas concretas que hacen al desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible por supuesto que nos falta mucho por avanzar por supuesto que estemos a la vanguardia no significa que estemos en el primer lugar del podio pero si digo puntualmente que hemos podido los argentinos a lo largo de estos años principalmente el dos mil dos dos mil tres desde el gobierno de néstor kirchner para adelante con mucho sacrificio con mucho esfuerzo poder sostener como argentina digo sacando la diferencia de color partidario como argentino hemos podido sostener muchas políticas con el esfuerzo seguramente de de todos y todas así que el consejo como punto focal de la coordinación de las políticas del estado nacional nos ha permitido poder mostrar a nivel internacional cada una de las áreas ministeriales cada uno de cada uno de los trabajos que viene desarrollando los ministerios de la república argentina y poder de alguna manera ponerlas a disposición del sistema internacional para poder construir grasa lo que dice naciones unidas puntualmente cuando plantea la agenda tenemos la responsabilidad de que nadie se quede atrás para que nadie quede atrás entonces esta es nuestra tarea como funcionarios públicos esa nuestra tarea como funcionarios del estado esa nuestra tarea también como militante militante de la causa justicialista y como militante de la justicia social sobre todas las cosas matías cómo te has sentido en este nuevo lugar de trabajo como funcionario la verdad que una experiencia que como te digo no era lo que nosotros veníamos desarrollando vamos a ver mi tarea siempre ha sido honestamente del desarrollo territorial cuando me propusieron venir a hacer che matías te va a hacer cargo de la agenda 2030 el objetivo desarrollo sostenible y la verdad que yo dije bueno vamos a trabajar con los objetivos con las escuelas dando charlas capacitación vinculando a los municipios a las provincias cuando nos encontramos el que acá había un enorme equipo de trabajo técnico está por ejemplo acá en la aula jerez con nosotros leandro piel está maría eugenia brixón gustavo pandiela un equipo técnico extraordinario que venía desarrollando y que viene de alguna manera cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible era un equipo técnico que además estaba preparando el tercer informe voluntario que la que la argentina presentó ante naciones unidas dije a no era solamente venir a armar charlas en los colegios sino que tenía que ver con un trabajo un poco más profundo pero cuál es mi tarea acá yo encontré mi lugar acá primero ser muy respetuoso de mis compañeros los trabajadores que son parte del estado nacional y que vienen haciendo una tarea de hace muchos años yo estoy consciente que solamente soy un funcionario de paso lo que sí digo puntualmente que la responsabilidad nuestra en este sentido es poder vincular esa agenda del desarrollo a la justicia social es vincularlo específicamente el desarrollo territorial no quiero ser repetitivo con el tema de justicia social pero los objetivos plantean eso que es la reducción de las desigualdades que es verdaderamente poderle llevar justicia a través de los diferentes mecanismos que tiene el estado la con la participación de las empresas de las universidades de la sociedad civil poder hacer ese conglomerado de cosas las que me hicieron sentir un poco mejor sentirme útil sentirme parte y demás si te cuento una cosa como orgullo germán no nos ha pasado poder mostrar en muchos temas hábitat vivienda acceso al agua potable acceso a las cloacas ciudades resilientes energías renovables poder mostrar muchos temas donde san juan es vanguardia donde san juan avanzado muchísimo de la mano desde 2003 para adelante con josé luigioja y después con 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 sergio uñac que hay que un desarrollo enorme sobre las tareas y las políticas del estado nacional me parece que hay que trabajar mucho en esa continuidad donde el estado nacional ha puesto en prioridad las políticas públicas para todos los sanjuaninos de sanjuaninos que claramente no es chiste verdaderamente somos modelo en el orden nacional así que muy contentos por eso buenísimo matías sotomayor muchísimas gracias por tu tiempo un saludo enorme a vos y a todo tu equipo de trabajo que están allí en buenos aires trabajando por no solamente los sanjuaninos sino por toda la argentina bueno yo quiero proponerte germán en función de esto para despedirme a través de cultura inquieta que yo sé que están perdiendo muchos sanjuaninos sanjuaninos hasta ahora nosotros tenemos la posibilidad de coordinar la comisión interinstitucional de seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible donde integran cada uno de los ministerios del estado nacional ponerte a disposición no sé si toda la semana o cada dos semanas ponerte a disposición esas herramientas de funcionarios nacionales para que charlen con vos para que charlen con los sanjuaninos de lo que se viene haciendo en el orden nacional para que también podamos conocer lo que se viene haciendo de la provincia así que ponerte a disposición esa cartera también de funcionarios que no son sanjuaninos pero que verdaderamente tienen un gran trabajo en los federales excelente si contá con nosotros un abrazo grandote para todo mi pueblo un beso enorme y que así estuvo con nosotros matías sotomayor desde buenos aires trabajando allí incansablemente ahora nos vamos al corte y nos venimos con la última entrevista que realmente es de lujo no se la pierdan